En esta parte de nuestra antesala nos acompaña José Gómez Frías, gerente general de Leones del Escogido. Hablabas tú de ese buen momento que vivía Adderlin Rodríguez, pero pues ya se conoció que Adderlin va a detener su participación porque pues está en un proceso de negociación con el béisbol asiático. Y para eso tenemos a José para que nos hable un poco de esos movimientos, de esos cambios que se generaron también la tarde de hoy y de esas incorporaciones nuevas que pues próximamente va a poder tener Leones del Escogido. José, bienvenido. Hola Michelle, hola Michelle. Un placer compartir con ustedes dos y con el público que nos sigue en la antesala. Sí, realmente ya hace unos cuantos días nosotros veníamos recibiendo la información de parte de Adderlin y de su agente que se mantuvieron en total comunicación con nosotros de que había una posibilidad de que él fuera firmado por un equipo asiático. Vamos a mandar a Rufo también para un equipo asiático con la ropa que tiene hoy. Que Adderlin firmara con un equipo asiático y pues nosotros estuvimos realizando algunas gestiones para tratar de hacer un movimiento por un primera base nativo, aunque vamos a tener ya la semana que viene a Ryan Court. Siempre es bueno estar resguardado en esa posición por alguien nativo que pueda estar durante una parte importante del año y quizás en una potencial post temporada. Además de que el plan de nosotros siempre fue el principio jugar a Ryan en otras posiciones, aunque probablemente lo usemos en primera también, pues fuimos al mercado, conseguimos Adderlin espinal, tuvimos que ceder un par de lanzadores importantes del equipo, pero siempre hay que ceder algo para conseguir una necesidad y además logramos recuperar el séptimo pick del draft del año que viene que habíamos cedido en el draft en el cambio de Jumbo Díaz. O sea que yo creo que es una buena transacción para el equipo en el presente y no nos debilita mucho hacia el futuro, pues teniendo la posibilidad de elegir otro jugador en el draft del año que viene. Bueno José, además de lo que acabas de informar, tanto de Adderlin Rodríguez y las negociaciones con un equipo asiático, la llegada la semana que viene de Ryan Court y el movimiento de cambio junto a las Águilas Ibaeñas donde llega el equipo de Edwin Espinal, aparte de esos nombres, ¿qué otros nombres esperan los Leones del Escogido en los próximos días? Sí, nosotros estamos esperando para mañana el debut de John Haggerty, es un infiel que puede jugar varias posiciones y que también lo vamos a estar utilizando en los jardines porque ha jugado en el outfield en el pasado, un utility, buen corredor de bases, puede batir a las dos manos, se ha robado más de 20 bases en varias ocasiones con un buen porcentaje de envasarse y lo pudimos conseguir para, vamos a decir, cubrir un poco la ausencia inesperada de Eric González, que hoy fue chequeado por su organización de los Piratas de Pittsburgh y puedo dar la premisa de que será operado mañana, tiene una fractura con desplazamiento, lamentablemente es una fractura múltiple en su dedo del pie, luego de darse un foul y va a estar fuera ya por el resto de la temporada, Haggerty va a cubrir ahí dependiendo de su desempeño, pues él mismo dirá qué tiempo va a estar con el equipo, nosotros tenemos a Yusniel Díaz llegando mañana para sustituir a Daniel Johnson que va a jugar mañana su último partido, ya el viernes Yusniel va a estar en el roster del equipo, para el lunes esperamos el debut de Franchi Cordero, para el día 20 esperamos el debut de Austin Wins, que es un catcher ya conocido, que ha sido campeón en la liga con Lisey y que ha reforzado a los toros en el pasado, que viene de jugar grandes ligas y ya para la semana que viene, pues nosotros también estamos esperando el ingreso de Jimmy Cordero y de José Cisnero, para fortalecer el bullpen, además de que esta semana regresaron al roster Néstali Félix, Darbert Ciri y por primera vez ingresa Kelvin González, lanzador derecho de los Rangers de Texas, que tuvo muy buena actuación en el Premier 12. En el caso de O'Neill Cruz, que se sabe también que se ha estado preparando para su posible ingreso también al equipo. Sí, O'Neill va a jugar la semana que viene, está jugando paralela ahora mismo, es un infil que puede jugar short y tercera base, bateador surdo de mucho poder, es un jugador que yo creo que hay que ponerle el ojo por el nivel de cotización que tiene, viene de jugar el Arizona Four Leagues, se tomó una semana libre, ya esta semana está jugando paralela para ponerse a tono y va a estar también disponible en el infil del equipo la semana que viene, o sea que creo que tenemos suficiente profundidad para cubrir las bajas, que no hay duda que la hemos tenido y que estamos trabajando para cubrirla con el material que tenemos y con el que vamos a agregar. Bueno, muchas gracias como siempre a José Gómez Frías, el gerente general del equipo de los Leones del Escogido, ya hoy también se anunció que el día primero de diciembre, Ennis Romero, estará debutando esta temporada con los Leones. Así lleva seis salidas. Seis salidas. Bien, bueno pues muchas gracias.